Muy buenas tardes, queridos amigos del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la conferencia que lleva por título El Canto de Iscozauqui y los Rituales de Regeneración del Tiempo. Esta actividad cultural forma parte precisamente del ciclo de conferencias programado por el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales para todos ustedes durante el mes de mayo. No se escucha. Sí, se escucha. A ver. Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la conferencia El Canto de Iscozauqui y los Rituales de Regeneración del Tiempo. Esta es una actividad programada dentro del ciclo de la serie de conferencias producidas por el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de Hidalgo. Y bueno, el día de hoy precisamente abordaremos dos temas centrales que son el canto de Iscozauqui, que es uno de los teocuícatlocantos sagrados que se encuentran precisamente en el manuscrito de los primeros memoriales y que fue compilado en el siglo XVI en el pueblo de Hidalgo de Tepeapulco. Este, como todos ustedes conocerán, es uno de los 20 himnosacros de los nahuas. Iscozauqui es la deidad del fuego y su análisis etimológico viene de la palabra ishli, rostro, y cosahuitl, que es amarillo, el del rostro amarillo, y que precisamente era la deidad del fuego, como podemos ver aquí en esta lámina, en esta imagen proveniente del Códice Laú, donde podemos ver precisamente una pintura facial, una pintura amarilla en el rostro. Podemos ver precisamente a la deidad con ciertos atavíos color turquesa. Y arriba de una chuscoatl, o serpiente de fuego, con uno de estos mamalhuastli, precisamente dedicados a la producción del fuego. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a explicar primero la etimología de esta deidad. Aquí tenemos otra imagen proveniente del Códice Vaticano A, 3738, folio 33R, donde podemos encontrar otra representación de esta deidad. Podemos ver precisamente la pintura facial de color amarillo. Podemos ver precisamente estos atavíos en color turquesa, que precisamente eran atavíos relacionados con la deidad del fuego, y que también eran atavíos que permitían distinguir a la clase gobernante de México, Tenochtitlán. Podemos ver un pectoral de color turquesa en forma de mariposa. Podemos ver precisamente una chuscoatl, otra serpiente de fuego que tiene aquí precisamente en sus manos. Y también podemos ver un tocado de color turquesa, que precisamente era una de las insignias de la clase gobernante de Tenochtitlán. Aquí podemos ver precisamente que en este códice hace referencia a la veintena de Iscali. Iscozauqui es uno de los nombres del dios del fuego. Es una composición nominal que proviene de las palabras Ixtli rostro y Kosauqui amarillo. Se ha traducido como el que tiene el rostro amarillo. El cari amarilla, el amarillero del rostro, han sido otros de los nombres con que se designó a la deidad ignia. Para Eduard Seller era la deidad del fuego y su representación era el Tlecuili, la insignia sobre el pecho que simboliza el centro. Con este nombre se encuentran diversas imágenes en los siguientes códices. En el tonalámatis de Obán, en el códice Magliavequi, en el códice Telleriano Remensis y en el códice Vaticano. En relación con su color quisiera destacar que posiblemente algunos de los nombres del dios del fuego están vinculados a sus atributos o características asociadas a la apariencia de las llamas del fuego. Otros nombres que ha tenido esta deidad son Kosti, Klamakaski, el sacerdote amarillo, Kosti, cabello amarillo y Kosti, están amarillando sus cabellos. Con estas denominaciones el dios del fuego era invocado en los conjuros. Esto con base precisamente a la información que se puede encontrar en la investigación, en el libro de Silvia Limón, el fuego sagrado, simbolismo y ritualidad entre los nahuas, que es un libro que se encuentra de libre acceso en internet y que fue la tesis de doctorado de esta investigadora. Otro de los nombres para referirse a la deidad del fuego es Shukte Kutli. Y aquí un análisis etimológico precisamente nos lleva a analizar esta expresión en dos partes. La palabra Shukte Kutli tiene varios significados. Es una palabra polisémica y tiene cuatro significados en el idioma nahuatl, que significan año, turquesa, cometa o hierba. Y por su parte la palabra Tekukli significa señor o gobernante. La composición nominal Shukte Kutli podría traducirse como señor del año o señor de la turquesa. También era conocido como Huelhueteotl, el dios viejo, de Huelhuetl viejo y Teotl dios. Muchas veces los cronistas producen la palabra Shukte Kutli como el señor del año y en consecuencia como el señor del tiempo. Bajo este nombre era la deidad del tiempo ordinario que transcurre sobre la tierra Tlantipac, el lugar en donde el ser humano vive y se desarrolla. Como su nombre lo indica, Shukte Kutli era el señor del año, patrono del tiempo y del ciclo anual que incluía los cambios en la naturaleza que se llevaban a cabo en él. Por eso los nahuas consideraban que el fuego era el que enlazaba una época con otra, es decir, el periodo de sequías con el de lluvias. Y bueno, aquí en esta imagen, en esta lámina, tenemos una imagen, una escultura de Shukte Kutli y vale la pena precisamente destacar el color turquesa con el que se encuentra pintada toda la pieza. Otra representación de Shukte Kutli, el señor del tiempo, se encuentra precisamente en otro códice bastante conocido que es el tonalámatl de los poxtecatl, que es el nombre que le han dado investigadores como el doctor Miguel León Portilla, que significaría el libro de la cuenta o el libro de los destinos de los comerciantes. Según la propuesta del doctor Martin Jansen, se le ha llamado el libro de pescatlipoca y ordinariamente o comúnmente se le conoce como el códice Feyer-Bari-Meyer. Podemos ver una representación de Shukte Kutli al centro de este cosmograma, que es muy importante. Podemos ver aquí la figura de Shukte Kutli, el del rostro amarillo. Lo podemos precisamente reconocer por la pintura facial. Aquí podemos ver precisamente la pintura facial de color amarillo. Y en esta lámina podemos ver precisamente el espacio. Esta es una representación del espacio y del tiempo que se encuentran representados en dos dimensiones. Podemos ver el espacio dividido en cuadrantes. Esta sería, por ejemplo, el Tlahuizlampa o la región de la luz, que está relacionado precisamente con el sol. Este sería el Mixtlampa o el norte, que está relacionado precisamente con el Mixtlán, con el lugar de los descarnados, con el inframundo. Este sería el Siguatlampa, el poniente o el lugar de las mujeres, el lugar de las mujeres guerreras. Y este es indicado precisamente con la presencia de dos caracteres, de dos deidades femeninas, que se encuentran precisamente en este cuadrete del tiempo. Y de este lado tenemos el Sur o Huitlampa, que precisamente estaba relacionado con la vegetación, con la abundancia y con deidades como Huichilopochtli o la deidad de Utenpulque. También podemos apreciar los diferentes marcadores de tiempo que regían el sistema calendárico náhuatl. Tenemos precisamente el marcador del año carrizo o caña, ácatl, precisamente encerrado en un círculo en el que está representada un ave. Acá tenemos texpatl, pedernal, precisamente señalados todos en las cuatro esquinas. Cali, casa y toxtli, conejo. Estos son los cuatro marcadores de año, los cuatro marcadores del tiempo que se encuentran representados precisamente en esta lámina y que están vinculados precisamente a esta idea de Iscozauqui, de Xutecutli, como esta deidad relacionada con el tiempo, como el señor del tiempo. Entonces aquí podemos ver cómo Xutecutli al centro es la deidad rectora del espacio y del tiempo. Y además de los cargadores de año, podemos ver aquí un calendario, un tonalámatl de 260 días. Podemos distinguir perfectamente cada una de las tres cenas. Aquí lo que tenemos es un ciclo completo del calendario ritual, del calendario adivinatorio, que además coincide o está asociado con el tiempo que dura la gestación humana, que es aproximadamente nueve meses. Recordemos que precisamente en el sistema calendárico mesoamericano y en el sistema calendárico de los antiguos nahuas no tenían semanas, sino que los periodos eran trecenas. Y aquí podemos ver claramente cómo empieza este calendario con la trecena Cessipactli, uno lagarto. Si contamos de aquí a acá, son efectivamente trece puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Y entonces aquí tenemos precisamente el inicio de otra trecena, que en este caso es la trecena Cessipactli, uno conejo. Y entonces si seguimos contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Tenemos la trecena uno venado y entonces así nos vamos. La trecena uno flor, la trecena uno carrizo, la trecena Cessipactli, la trecena uno lluvia, la trecena Cessipactli y así podemos ir recorriendo este calendario. La trecena Cessipactli, la trecena Cessipactli, la trecena Cessipactli. Y entonces cada uno de estos, estos pequeños puntitos que se ven, no son simplemente motivos decorativos, sino que cada uno responde, corresponde, perdón, a una fecha del calendario ritual. Y también podemos ver algunos símbolos desarrollados aquí, que se encuentran, por ejemplo, en el lugar del norte, es la salida del sol, es la casa del sol. Aquí tenemos precisamente un bulto sagrado donde se encuentran algunos instrumentos utilizados precisamente para las ofrendas. Tenemos un punzón, una espina de maguey, una bola de hule que se quemaba. Y tenemos aquí precisamente representaciones de la tierra y de diferentes árboles sagrados, de diferentes árboles cósmicos. Entonces, bueno, en esta lámina del Códice del Tonalámachos de los Poxtecas, pues podemos ver una representación de Iscozauqui, de Xuctecutli, de la deidad ígnea, como el señor del tiempo. Y él está en el centro, precisamente este era el rumbo cósmico en el que se encontraba su morada. Y podemos ver precisamente a esta deidad como un elemento rector en este rumbo cósmico. Las etimologías de Iscozauqui e Iscali, recordemos que efectivamente los rituales de regeneración del tiempo consagrados a esta deidad se celebraban en la veintena de Iscali. Por supuesto, como la mayoría de los especialistas están familiarizados, no existe un consenso ni entre las fuentes históricas, ni entre los estudios especializados para determinar con precisión las fechas del año. Algunos dicen que es en febrero, unos dicen que es posteriormente las fechas en las que se llevaban a cabo estas ceremonias. Más adelante, no me quiero detener en eso, pero más adelante sí reflexionaremos un poquito sobre la correlación de los calendarios. Cuando después de hablar del canto, pues hablemos de los rituales, porque efectivamente los rituales no eran una cosa aislada, sino que estaban relacionados con los ciclos de la naturaleza. Y tienen que ver, como son rituales de regeneración del tiempo, con el fin y el inicio del año. Pero ese es un tema que requiere un poquito de paciencia y que vamos a abordar más adelante, ¿no? En esta lámina lo que tenemos es precisamente una representación de las festividades de Iscali y una narración, una descripción en idioma náhuatl de las ceremonias que se realizaban a cabo durante esta veintena en el manuscrito de los primeros memoriales que fue compilado y que fue producido precisamente por Fray Bernardino de Sagún y los sabios náhuas del pueblo de Tepeapulco, Hidalgo. En relación, bueno, antes de entrar a la etimología, aquí podemos ver precisamente en esta imagen otra representación de Iscozauqui, el del rostro amarillo con la pintura facial, el rostro amarillo. Aquí una representación de la axucoatl. Tenemos precisamente aquí un par de personajes que lo acompañan con un chiquipili, que probablemente era para transportar copal, las insignias de color turquesa. Y tenemos acá a cuatro personas que están bebiendo el pulque. En ese sentido, tampoco vale la pena olvidar que era una de las deidades o en las que el pulque, en las ceremonias en honor a esta deidad, el pulque tenía un papel preponderante. Al ser caracterizado también como huehueteotl, el dios ancestral, el dios viejo, pues recordemos que efectivamente no, las personas de mayor edad, los adultos mayores, las personas de edad avanzada, pues eran precisamente aquellas, las que tenían, digamos, una mayor libertad para poder acceder a esta bebida. El nombre de Iscali proviene del verbo moscaltía, que hace crecer. Michelle Graulich considera que se trata de una forma sustantiva arcaica del verbo Iscalía, avivar o resucitar. Para ello se basa en la información proporcionada por Tortemada y Tobar, quienes traducen Iscali por resucitado o revivimiento. En el vocabulario de Alonso de Molina, en la hoja, en la página 49, encontramos que la palabra Iscalía significa tornar en sí o resucitar. No obstante, es el propio Graulich quien considera que es en los rictos donde hay que buscar la razón de ser de este término y nos dice, el nombre de la veintena se deriva de una ceremonia durante la cual se estiraba a los niños pequeños y a todo lo que crecía sobre la tierra para que crecieran y maduraran rápidamente. Y nos da aquí una palabra en Nahuatl que es Teizcalanilistli. Y eso está bueno en el libro de las veintenas, asunto de las veintenas de Michelle Graulich, en la página 253. Aquí lo importante es relacionar el nombre, o de dónde viene este nombre, la procedencia de este nombre, con los rituales. Es decir, no es una imposición espontánea o arbitraria, sino que está relacionado precisamente con los rituales y obviamente los rituales estaban vinculados al ciclo agrícola y a los ciclos de la naturaleza. Aquí tenemos otra representación de la deidad ígnea, de la deidad del fuego. En esta ocasión, como Huehueteotl, vale la pena destacar primero la belleza, la ejecución de esta escultura en piedra basáltica y se distingue de las representaciones anteriores de Chuktecupli y de Iscozauqui, precisamente por el bracero que lleva en la cabeza. Podemos ver las dos orejeras, la pintura facial, pero precisamente este tocado, este atributo, lo distingue de las otras representaciones y es lo que distingue o lo distingue como Huehueteotl. Y en ese sentido, tampoco está de más destacar que de acuerdo a los estudios especializados y algunas de las fuentes históricas, lo que se menciona es que Huehueteotl es la deidad con el culto más antiguo en el altiplano de México. Para el estudio del canto de Iscozauqui, en la obra de Sahagún podemos encontrar información en dos documentos, en los primeros memoriales, en el folio 276-R y en el códice florentino, en el folio 139. Por su parte, para el estudio de la fiesta de Iscali, en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, podemos encontrar información en los primeros memoriales, en el folio 253-R, en el códice florentino, folio 11 y folio 96-106. Es extensa, afortunadamente, la información que se encuentra en estas fiestas. Y en la historia general de las cosas de la Nueva España, en el libro 2, capítulo 17 y capítulo 37. ¿Por qué pongo esta información aquí? Porque es una cuestión metodológica. Una de las cosas, por ejemplo, de mayor importancia para el estudio de los toquícat, lo de los cantos sagrados, es poderlos estudiar en su contexto. Es decir, estudiarlos en relación con las fiestas y ceremonias que se llevaban a cabo. Y bueno, esto es una hipótesis de trabajo para poder llegar a alcanzar una comprensión mínima del significado de algunos elementos rituales y simbólicos asociados con estas composiciones, que no son de fácil traducción, que no son de fácil comprensión. Ya el mismo Sahagún decía que eran un arcabuco breñoso, un arcabuco breñoso en donde se escondía, obviamente desde una visión colonial, el demonio, que eran impenetrables, que en estos cantos eran tan esotéricos, incomprensibles, pues que decían lo que ellos querían. Y esto se explica de diferentes maneras. Hay algunos investigadores como Thelma Sullivan que dicen que se trata precisamente de una combinación entre el náhuatl y alguno de los otros idiomas originarios de México con los que los náhuatl de Tepeapulco tuvieron contacto. Y, bueno, ella menciona que podrían ser, podría ser un náhuatl muy cercano al náhuatl que ahora se habla en la huasteca, o inclusive ella menciona que podría haber contacto con el idioma Tene. Por su parte, Ángel María Garibay, quien tradujo los 20 hipnosacros de los náhuatl, para este investigador precisamente se trata de un náhuatl arcaico. Las dos son hipótesis, no hay evidencia suficiente todavía para decantarse por uno o por la otra. Lo que podemos decir es que efectivamente estas composiciones están en un náhuatl que ha causado precisamente bastante trabajo para los estudiosos, para los especialistas. Como mencionaba, metodológicamente hablando, para analizar este canto, lo que se sugeriría, no solo para este canto, sino como un principio metodológico para analizar estas 20 composiciones, sería trabajar de la siguiente manera, trabajar en la paleografía, hacer una paleografía precisamente de los cantos, aunque ya hay versiones hechas precisamente por Dibble y Anderson, por, sí, básicamente por Dibble y Anderson, porque la edición de los primeros memoriales de Lois Quiñones no pudo ser terminada y quien estaba trabajando precisamente la versión de estos cantos era Thelma Sullivan, quien desafortunadamente falleció muy prematuramente, pues nunca está de más volver a hacer la paleografía de estas composiciones. Posteriormente a la paleografía se sugiere hacer un análisis morfológico, aplicar o dividir, digamos, la composición en lo que llamamos coloquialmente en estudios mesoamericanos terracitas y que más adelante les voy a explicar que es una forma de segmentar el texto que se basa precisamente en la propuesta de William Bright, ¿no?, para detectar las estructuras de la oralidad, principalmente difracismos, paralelismos y binomios léxicos. Esto puede parecer incomprensible ahorita, pero cuando veamos los esquemas van a ver qué utilidad tienen y también implementar algunas categorías de análisis como la metáfora y la toponimia. Es decir, para estudiar estas composiciones también es útil analizar las expresiones en sentido figurado que puedan tener y también es muy útil, por ejemplo, hacer un análisis de la toponimia, de los nombres del lugar que aparecen en estos cantos, que ese es, por ejemplo, un trabajo que no se ha hecho. Una de las líneas de investigación que estamos trabajando en el centro sería hacer una investigación sobre la toponimia en los 20 himnosacros de los nahuas, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la toponimia es uno de los elementos claves que nos proporciona información cultural bastante valiosa y nos permite, por ejemplo, conocer nombres de lugares reales, concretos, que tienen una ubicación tanto en el estado de Hidalgo como en el altiplano de México, pero que también hace referencia a lugares con una fuerte presencia simbólica, ¿no? Como Tamuanchan, como Tlalocan, como algunos otros. Una característica fundamental de esta investigación se encuentra en el trabajo de reconstrucción de la estrofa poética. Para ello utilizaremos la propuesta teórica desarrollada por William Brine y estos dos son los artículos teóricos que hablan precisamente sobre los difracismos. Otra posible beta de investigación sería analizar los difracismos presentes en los teocuícati o en los canes. Aquí tenemos las fuentes históricas, tenemos el manuscrito de los primeros memoriales. De este lado podemos ver precisamente el canto de Iscozauqui y aquí podemos ver precisamente las estrofas del canto. Son seis estrofas. La letra es... Sí, la letra es clara a comparación de otros documentos. Y del lado derecho lo que podemos ver precisamente son diversas glosas con otra letra que se agregaron posteriormente para explicar la estrofa. Como mencionábamos anteriormente, estos cantos han representado un reto para los traductores y para los estudiosos e inclusive para los propios compiladores quien después de compilarlos pues efectivamente les pusieron nota. Al principio de cada nota podemos ver la abreviatura QN que en náhuatl significa quichtosnequi, significa o esto quiere decir y entonces es una explicación de esta estrofa. Este manuscrito de los primeros memoriales es valioso porque es el único manuscrito que cuenta con una explicación de estos cantos. No solo del canto de Isposauqui que es el que tenemos aquí, sino también del canto de los Mimixcoa. Aquí tenemos el título del canto Mimixcoa Iquic. Tenemos las estrofas y tenemos una explicación. Esta compilación, este conjunto de cantos es muy valioso porque es probablemente el conjunto de cantos sobre tema más antiguo que se conserva en México. Si bien fueron compilados aproximadamente a partir de 1558, pues como podemos ver por su temática, hacen referencia a diferentes deidades, a diferentes fuerzas sagradas que fueron honradas en la época precolonial, en la época anterior a la llegada de los españoles. Y por eso son un documento indispensable y muy valioso para el estudio de la religión y del pensamiento del pueblo náhuatl. Tenemos aquí la misma composición, pero ya en el Códice Florentino es otra letra, está pasado en limpio, más pulida. Aquí tenemos ya una glosa en español que dice De los Cantares a los Dioses, folio 139, apéndice del libro 2. Y aquí tenemos precisamente el canto de Iscozauqui, aquí empieza. Aquí tenemos las estrofas, aquí tenemos el canto de los Mimixcoa y si se dan cuenta en este manuscrito ya no está en la explicación. En este manuscrito desaparecen las notas, ya no hay un afán de explicarlo. Y esto se explica también, esto se puede explicar pues precisamente a ciertas precauciones que pudo haber tenido Fray Bernardino de Sahúm, porque efectivamente estos cantos eran a los dioses, eran los cantos a las deidades y entonces a lo mejor pues no convenía explicar ya con tanto detalle, obviamente esto a los ojos de las autoridades eclesiásticas coloniales, pues que se explicara también con mayor detalle cuál era el significado, porque bueno, esto podría representar un riesgo para que se regresara o para que se continuaran precisamente cantando estas composiciones en las festividades o para que pudiera haber un retorno precisamente a estas ceremonias. Entonces ya no está. A continuación presentamos precisamente, me permito presentar un análisis de la estructura del canto aplicando los principios metodológicos de esta propuesta desarrollada por William Bright, que es un lingüista norteamericano, y es lo que les comentaba, esta propuesta sirve precisamente para identificar las estructuras de la oralidad, yo las he dividido por colores, y entonces si se dan cuenta esto nos permite ver cómo está estructurado el canto de una mejor manera, ya no en el manuscrito, sino efectivamente con una propuesta metodológica, entonces por ejemplo todas estas palabras que están señaladas con azul son los topónimos, son los nombres del lugar, las he señalado precisamente con el color azul, y fíjense qué casualidad entre comillas, la mayoría de los topónimos se encuentra al principio de la estrofa, cada una de estas estrofas, cada uno de estos versos empieza con un nombre de lugar, luego he señalado en color verde los sustantivos, por ejemplo, Nahuali, Notaguané, Maseuali, Maseuali, Xocholcuícatl, Xihuatontlí, y entonces tenemos aquí a todos los sustantivos señalados en verde, luego tenemos a los verbos en rojo, Apinauptía, Temóquetl, Cuicotipeuque, Moquisca, Cacahuántoc, Tenonotza, Moteineli, tenemos los verbos señalados en rojo, los señalé precisamente en rojo porque el verbo precisamente es donde radica la acción, luego tenemos aquí algunos imperativos u optativos con el Ma, que es un poco más suave, y con el Sha, que son precisamente marcas de imperativo, y luego en color morado tenemos estas partículas no léxicas, que no tienen un significado, digamos, concreto, sino que servían para marcar el ritmo, recuerden que eran cantos, y que una forma adecuada de interpretarlos precisamente no es como si fueran un texto literario, recordemos que esto no solo se cantaba, sino que se bailaba, que probablemente se bailaba, y que muchas de estas partículas no léxicas, pues tenían el objetivo de marcar el ritmo, de acompasar la música, y muchas de ellas, obviamente esto es una hipótesis, pero bueno, al parecer es una hipótesis sólida, tendrán que venir nuevas investigaciones para corroborarla o desmentirla, pero la función de estas partículas léxicas era marcar el ritmo, y esto fue lo que le costó mucho trabajo precisamente a los estudiosos de estos cantos, que ahorita vamos a nombrar quiénes son, cuáles son los principales estudiosos de estos cantos. Posteriormente de este análisis, bueno, aquí lo que hice fue hacer un análisis lingüístico, que es un poquito más aburrido, no me voy a detener mucho aquí, pero es simplemente para mostrar una radiografía del texto, cómo está estructurado, y precisamente cómo estos colores utilizados, por ejemplo, se distribuyen en el texto, los topónimos, los verbos, los sustantivos, los optativos, y bueno, este es el análisis lingüístico del texto. Así queda, así quedaría ya armado o reestructurado precisamente, del lado izquierdo tenemos el texto del náhuatl marcado con estos colores, y del lado derecho tenemos precisamente una traducción, y entonces podemos ver cómo está estructurada la oralidad en estos pares, en estos disfrazismos, que ya en esta transbase al castellano, pues también no se pierden, están a la vista, y a continuación me permitiré leer la versión en castellano, híjole, quería leerles la versión en un náhuatl, pero no alcanzo a distinguir, pero bueno, ahorita si hay otra, me la echo en náhuatl. La versión en español sería En Sonmolco, padres míos, yo los avergonzaré, en Tetemoca, yo los avergonzaré, allá en Mecatla, mis señores, resuena el izote, a la casa de los náhuales, en Chicueyocan, el náhuali bajó, en Sonmolco hemos comenzado a cantar, en Sonmolco hemos comenzado a cantar, porque es tiempo de que salga el náhuali, porque es tiempo de que salga el náhuali, en Sonmolco, que se ha ofrendado un masehual, ya salió el sol, ya salió el sol, que se ha ofrendado un masehual, en Sonmolco resuena fuerte el canto de los servidores, sin dificultad se llegan a enriquecer nuestros señores, se hacen bienhechores, dignos de honra, hey pequeña mujer, llama a la gente, tú que habitas la casa de niebla en lugar de la lluvia, llama a la gente. Y aquí, bueno, pudimos ver precisamente esta estructura, cómo está estructurado el canto, antes de continuar precisamente con este análisis, quisiera mencionar quiénes han sido los principales traductores de estos 20 himnos sacros de los nahuas, a finales del siglo XIX, el primer investigador que emprendió este arduo trabajo fue Daniel G. Brinton, quien les dio el extraño título de Rig Veda americano, pero al parecer el conocimiento de Brinton del idioma náhuatl pues no era el suficiente como para lograr una traducción sólida de la traducción de estos, de este arcabuco breñoso de estos cantos, eso no en palabras mías, sino en palabras de Eduard Seller, que fue el siguiente investigador del mundo occidental que hizo la primera traducción reconocida y sólida por los académicos del náhuatl al alemán en 1904. Esta se considera la traducción, la primera traducción realmente profesional a un idioma no originario, a un idioma no indígena, en este caso el alemán, y Eduard Seller la tituló Los cantos religiosos de los antiguos mexicanos. Durante mucho tiempo no hubo traducción al español o era muy difícil, hubo una edición aproximadamente en los años 30, en la década de los 30 del siglo XX y posteriormente esa edición fue difícil de conseguir. Afortunadamente en la actualidad en el Instituto de Investigaciones Históricas ustedes pueden encontrar de manera gratuita y de libre acceso una traducción del trabajo de Eduard Seller que realizó un equipo de traductores pertenecientes al Seminario de Cultura Náhuatl que entonces era dirigido por el doctor Miguel León Portilla y ahí ustedes pueden descargar el libro completo o también se encuentra en la revista Estudios de Cultura Náhuatl en los números 47 y 48 en el número 47 encuentran los 10 primeros cantos y en el número 48 encuentran los segundos los restantes 10 cantos y ahí ustedes van a ver la traducción de Eduard Seller la segunda traducción fue realizada precisamente por Ángel María Garibay en su libro 20 himnos sacros de los náhuas esta fue una traducción del náhuatl al español y que es la que fue publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1958 esta es un poquito más complicada de conseguir en línea pero si le gusta uno se puede conseguir y si no en las bibliotecas de la Universidad Nacional desafortunadamente no ha habido una revisión de este importante trabajo posteriormente Dibley Anderson en su traducción monumental del Códice Florentino pues incluyeron una traducción de estos de estos cantos del náhuatl al inglés esta sí se puede encontrar en en internet porque afortunadamente se puede encontrar el Códice Florentino en algunas páginas internet todo el volumen completo y ahí se encuentra la traducción del náhuatl al inglés hecha por Dibley Anderson en el volumen número 2 que fue publicado aproximadamente 1958 1960 y la última traducción a un idioma occidental fue la que hizo el investigador francés Patrick Sogan su tesis de doctorado realizada en la universidad de Toulouse y que apareció en un libro que se llama que se titula en francés Teocuícate los cantos sagrados de los antiguos mexicanos y ahí este investigador realizó una traducción del náhuatl al francés estos son los principales trabajos una vez mencionados los principales investigadores que han abordado estos cantos quisiera iniciar precisamente con el análisis de los topónimos en este caso Sonmolco que es precisamente uno de los lugares que se mencionan uno de los topónimos que se mencionan en este canto con base en las fuentes históricas por ejemplo Sonmolco era el sexagésimo primero edificio que se llamaba Sonmolco Calmeca este era un monasterio donde moraban los sacerdotes del Dios y aquí sacaban el fuego nuevo cada año en la fiesta de Guauquiltamal y de aquí sacaban el fuego nuevo cuando quería el Señor cuando quería el Señor que habría que incensar delante de los dioses eso está en Sagún en el libro 2 y en el apéndice 2 por su parte Rémi Simeón menciona que el techo de este edificio que era de paja se incendió por un rayo accidente que fue considerado como el tercer presagio acaecido antes de la llegada de los españoles eso está ahí Sonmolco también es el nombre de uno de los siete Calpulio o barrios de los comerciantes de Tlatelolco y se menciona abajo precisamente en el libro 9 en el capítulo 3 del manuscrito de la Academia de la Historia con eso los dirigentes de los comerciales son tantos como tribunales hay los señores de Pochtlan Auxlan Tlauco Axotlan Tepetitlan Xcolco Sonmolco estos son los siete tribunales donde en cada uno un dirigente ejerció la autoridad entonces estas son las referencias que tenemos a Sonmolco en las fuentes históricas de acuerdo a Silvia Limón y esto bueno también es una hipótesis que obviamente hay que hay que hay que explicar pero que tampoco tiene la verdad última con base por ejemplo en la propuesta de Silvia Limón esta sería una representación de Sonmolco que se encuentra en el Códice Borbónico en la lámina 34 nos dice esta investigadora en su libro El fuego sagrado simbolismo y ritualidad entre los nahuas en el centro de la lámina podemos ver el templo de Xutecutli y en las cuatro esquinas cuatro cargadores que cargan una gavilla de caña que son esta esta imagen también representa las cuatro direcciones del mundo los extremos simbolizados por los cuatro sacerdotes y el centro principal dirección del cosmos por el templo de Sonmolco adoratorio del dios Igneo a donde era llevado el fuego recién encendido en el cerro Huizachtécatl esta es una representación del cerro Huizachtécatl el cerro del Huizache que ahora se conoce como el cerro de la estrella en Iztapalapa y aquí tenemos el nombre de este cerro tenemos Huizachtl aquí tenemos un Huizache la grafía de Tepetl y arriba y aquí arriba tenemos precisamente un mamalhuastli que es un instrumento para hacer el fuego que se celebraba precisamente esta ceremonia en el año Omeacatl dos caña aquí tenemos otra representación de esta deidad con sus atavíos de color turquesa con el rostro color amarillo y según esta investigadora esta es una representación del templo de Son Molco dice esta representación alude a la conjunción del tiempo y el espacio coordenadas en las que vive el ser humano cuyo punto de reunión es el centro lugar de habitación del dios del fuego que en este caso está ocupado por el templo mexica de Son Molco con ello el códice ubica a México Tenochtit en el punto central del cosmos con lo cual exalta su importancia político religiosa esto es lo que nos dice esta investigadora y bueno es una hipótesis que hay que considerar por su parte siguiendo con el análisis de los topónimos tenemos una mención a Mecatlan lo que nos dicen los estudios especializados es que bueno puede traducirse como lugar de cuerdas recordemos que precisamente de Mecatl cuerda viene la palabra en español Mecate todos estamos familiarizados precisamente con esa palabra Mecate que se compra en el tianguis para colgar para tender la ropa en este caso se traduce como lugar de cuerdas proviene del sustantivo Mecatl y el locativo Clam que denota la idea de abundancia en relación con nuestro topónimo el apéndice al libro 2 del códice florentino nos informa sobre los edificios del templo mayor y nos dice el cuadragésimo segundo edificio se llamaba Mecatlan esta era una casa en la cual se enseñaban a tañer las trompetas los ministros de los ídolos o de los dioses para usar un léxico un poco más más preciso ¿no? ¿qué era esto? ¿qué era Mecatlan? una escuela una escuela de música lo que ahora podríamos llamar un conservatorio ¿no? y era una escuela de música especializada era diferente por ejemplo a los cuicacalio casas de canto donde acudían los niños y los adolescentes a aprender estas composiciones esta era una escuela precisamente para los sacerdotes y dice donde se enseñaban a tañer las trompetas ¿no? y los instrumentos de viento en este caso me permito compartir con todos ustedes algunos de los instrumentos musicales de viento que pudieron haber sido utilizados en este caso estamos hablando de un caracol y de varias flautas o trompetas de barro las cuales precisamente pudieron haber tenido una escala pentatónica obviamente pues de cinco sonidos esto obviamente es una hipótesis también ¿no? de ahí el nombre de Matuil Xochitl y simplemente quisiera mencionar otro rasgo cultural muy importante que es que en en el náhuatl y en la visión del mundo de los de los antiguos náhuatl de los antiguos náhuatl perdón no existía una sola palabra para música música es un neologismo viene precisamente del griego y está relacionado con una con una serie de figuras sagradas que son las musas en el náhuatl del siglo XVI no existía una sola palabra para música sino dos y estas dos palabras eran que podría ser traducido de una manera muy justa muy ajustada lo que hace resonar las cosas ¿no? una interpretación sería el arte de hacer resonar las cosas Xochona ¿no? sería resonar Xla es una partícula indeterminada que puede ser traducida como algo ¿no? la Xochona lo que hace resonar las cosas y que hace referencia a los instrumentos de percusión y clapizzalisti ¿no? pizza de soplar de resoplar y se relaciona precisamente con los instrumentos de viento como todos estos que estamos viendo en la lámina y que también podría ser traducida de una manera muy justa como lo que hace resoplar a las cosas ¿no? aquí tenemos unas flautas de terracota de 25 centímetros de largo y que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología ¿no? esta idea o este nombre de Mecatlan pues hace referencia a este lugar donde se le enseñaba a los sacerdotes a tocar estos instrumentos musicales siguiendo con el análisis de este canto por ejemplo la expresión no te guan el sustantivo no te guan mis señores se compone del prefijo posesivo para la primera persona del singular el sustantivo tecultli señor en su forma plural acompañado del sufijo guan y es otra forma de referirse a los sacerdotes o ministros del culto por su parte el isote o ixotl es una palmera de las montañas llamada también coautetocopatli la fibra de este árbol se utilizaba en el tejido de paños y principalmente en la tela para pinturas entre los antiguos mexicanos en este caso es probable que se haga referencia al material del que estaba construido algún instrumento musical de percusión es muy probable que alguno de los instrumentos de percusión haya sido construido precisamente con el tronco con los troncos de este árbol recordemos que la expresión en el canto dice resuena el isote entonces es muy probable que se haya construido un instrumento o que alguna parte de este árbol en concreto el tronco pues haya sido utilizado precisamente como elemento de percusión tenemos aquí también la palabra mimilcato que puede ser traducida como retumbar o resonar y tal y como acertadamente ha sido mencionado por Seder y Garibay el significado de esta palabra puede comprenderse claramente gracias a la descripción de Sahagún en la fiesta de Etzakualistli donde dice el tambor de madera es golpeado y los instrumentos de viento son tocados sobre la cima del templo de Tlalocar el caracol es tocado hay canto resonan los teponastlis tañidos huecos y estrendos los cascabeles son sacudidos la expresión mimilcato tiene sentido si recordamos que en el templo del dios del fuego también se enseñaban las artes y técnicas relacionadas con la música sagrada y bueno aquí tenemos dos ejemplos de teponastlis son dos teponastlis dos instrumentos de percusión relacionados o provenientes de la cultura mexica no está de más recordar que estos instrumentos eran bastante respetados bastante venerados e inclusive algunos de ellos se les consideraba sagrados o en los que se encontraba la propia deidad algunos por ejemplo muy famosos de piedra que no tenían una función práctica sino que el instrumento como tal era sagrado y esto afortunadamente todavía en algunas comunidades inclusive del sur del sureste de México en Tabasco con 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 diversos grupos diversos pueblos originarios perdón no grupos como los Chontales tienen tienen instrumentos tienen este instrumento que se le llama el Tunkul ex Tunkul y que precisamente son instrumentos generados como si fueran deidades ¿no? el nombre del lenguaje de este pueblo pues es el pueblo Yocotán el idioma Yocotán y el idioma náhuatl que se conoce como los Chontales la expresión Nahuali Temóquetel es muy importante ¿no? el nahuali bajó se compone del sustantivo nahuali que significa disfraz también lo han traducido como brujo o adivino pero bueno son conceptos que a lo mejor no resultan tan tan apropiados sobre todo porque bueno representan un estigma ¿no? sobre todo el de el de brujo aunque es muy común en la literatura científica pero que no logran capturar con plenitud ¿no? probablemente y hay que decirlo ¿no? hay muchos términos que son intraducibles ¿no? de un idioma a otro en este caso pues bueno el de nahuali sería uno de ellos ¿no? el que se muda de aspecto podría ser ¿no? y del verbo temo que tiene dos significados defender o nacer no hay consenso en los traductores ¿no? algunos algunos traducen como el nahuali bajó y otros como el nahuali nació en este caso acompañado de la terminación del pretérito ketu de la cual se ha dicho que tiene un carácter arcaico según Ángel María Garibay las formas usuales serían temoki o temo Garibay afirma que en este caso el nahuali podría ser el fuego mismo cuya potencia es admirable en apoyo de esta hipótesis podemos aducir que en las narraciones sagradas del pueblo virraritari el abuelo fuego condujo a una peregrinación a Divicuta y el idioma virraritari también pertenece a la familia lingüística yuto-azteca esto se encuentra en el libro de Fernando Benítez aquí tenemos otra otra expresión donde se hace referencia precisamente a una estrofa del canto donde dice es tiempo de que salga el nahual izleika nahual moquisca porque es tiempo de que salga el nahual y este pasaje perdón ha sido objeto de especulaciones por parte de los especialistas para su traducción yo me apoyaría en uno de los adagios de Macho Tractoli contenidos en el libro 6 del Códice Florentino el texto el náhuatl dice lo siguiente que la traducción en español sería ya vino a salir el nahual ya salió el nahual entonces yo lo que haría ahí sería hacer una comparación entre el texto contenido en los primeros memoriales y esta información del Códice Florentino donde hace referencia que ya salió el nahual y es una expresión en sentido figurado que se refiere a lo siguiente dice se dice cuando algunos con desvelos y esfuerzos se ganan la vida mientras que holgazanes que solo se divierten sin procurarse nada tienen también lo necesario entonces se decía vino el nahual también decíase también respecto al aprendizaje de algo algunos son perezosos y si saben bien lo que se les enseña si lo aprenden rápidamente se dice que vino el brujo el brujo se llama nahual ¿no? obviamente lo que quisiera destacar es lo siguiente que esta expresión se dice con respecto al aprendizaje de algo ya salió el nahual entonces el sentido figurado también es como para decir que algo se hizo rápido que se hizo rápido y bien y no está de más por ejemplo recordar que Mecatlan era un lugar donde se aprendía o donde se enseñaba la música entonces me parece que también se podría vincular en este caso quiero concentrar mi atención en el segundo sentido que relaciona esta frase con el aprendizaje pues si tomamos en cuenta que el contexto de enunciación de este canto hace referencia a un lugar donde se enseñaba el arte de la música entonces podemos podremos extender un poco más nuestro horizonte de entendimiento con respecto a esta expresión conclusiones preliminares del análisis de este canto un análisis comparativo entre los códices de Madrid y Florencia nos muestra que las notas explicativas a los que aparecen en los primeros memoriales no se incluyen en el códice florentino en ninguna parte de la obra de Sagún existe una traducción al castellano en el manuscrito de Florencia es más frecuente el uso de la letra S en sustitución de la X lo cual es poco común en el náhuatl del siglo XVI obviamente y se podría detectar una influencia del español en el copista cuatro un análisis de los topónimos contenidos en el canto nos permite ubicar aquellos lugares donde se afectuaba el culto Sonmolco Tetemocan Mecatlan de aquellos que tenían un marcado carácter simbólico Chicueyocan Nahualcali Quillahuatl pues es muy probable que hicieran referencia a diversos lugares simbólicos asociados con el fenómeno de la muerte además de lo anterior me llama poderosamente la atención la presencia de algunas palabras o frases que encierran un carácter sobrenatural como Nahuali o Nahualcali estas palabras tienen un marcado carácter esotérico y de ello deriva la dificultad de su traducción su importancia para el estudio de la religión radica en mostrarnos la presencia de un conjunto de creencias que constituyen una forma de ver el mundo la cual ha sido compartida por diversos individuos y comunidades del valle de México desde la época prehispánica o precolonial hasta la época actual ¿no? esta figura del Nahuali pues bueno como muchos de ustedes conocerán mejor que yo se encuentra presente o ampliamente difundida en muchas comunidades del centro de México en diversos pueblos originarios no solo entre los Nahuales e inclusive en el sureste de México con diversos pueblos pertenecientes a la familia lingüística de los Mayos a continuación me permito continuar con la el análisis precisamente de la fiesta de Iscali ¿no? como les decía una de las hipótesis es o una de las hipótesis de trabajo es poder relacionar o poder analizar estos cantos estas composiciones estos 20 himnos sacros de los Nahuales en relación con las diferentes fiestas en este caso por ejemplo el canto de Iscozauqui con la fiesta de Iscali pero el canto de Tlaloc precisamente con las celebraciones consagradas a Tlaloc el canto de Otonteputli de igual manera el canto de Coatlicue y así ¿no? se trata precisamente de poder tener mayores elementos de juicio aquí tenemos el texto en Nahuales de los primeros memoriales tenemos el texto y la y la y la imagen ¿no? en las primeras líneas brevemente tenemos Iscali Coak Mixtuaya Waquil Tamal Coaloya ¿no? y bueno se decía ¿no? de la fiesta de Iscali cuando ocurría la celebración ¿no? donde se comían los tamales Waquil Tamal Coaloya era uno de los rituales específicos que se celebraban y aquí tenemos el nombre de Iscozauqui ¿no? que es precisamente la deidad de la que estamos hablando ¿no? Iscali cuando se decía que se comían los tamales de Waquil y recientemente se sembraba esto se hacía a los diez días de Iscali y en este mes en el duodécimo de enero a los diez días cuando se llama Iscalami entonces moría el Iscozauqui entonces se estiraba a los muchachos para que crecieran y al árbol y al maguey y al nopal los estiraban para que crecieran por eso se decía rápidamente se estirarán o desarrollarán esta es la fuente precisamente que toma en consideración Michelle Graulich para proponer su traducción de la palabra de Iscali ¿no? que tiene que ver precisamente con esta ceremonia en la que a las plantas y a los jóvenes los estiraban para estimular su crecimiento los rituales y la renovación del fuego aquí tenemos precisamente la fuente histórica en el Códice Florentino donde está consignada esta festividad y a continuación me permito presentar un breve resumen de los principales rituales que se celebraban a cabo en esta veintena eran los principales los siguientes la renovación del fuego ante una hermosa estatua del Dios la comida de tamales de hoja de bledos o a uquitamal cualistli asar al fuego a manera de primicia los animales que los niños tenían que coger por los campos motlashkua en tota se llamaba esta ceremonia libaciones al fuego y borrachera ritual de los viejos texcalceguía donde se bebía julque muerte de los iscosauque o sea parejas que representaban al fuego el baile de los príncipes netecuitotilo y la perforación de las orejas de los niños tenacachapotalo como ven tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete rituales que se llevaban a cabo durante las celebraciones que acontecían en esta veintena una vez mostrados los rituales de interés para esta investigación el siguiente paso consiste en estudiarlos pacientemente así con respecto a la renovación del fuego la información encontrada en la obra del fraile franciscano nos muestra que a los diez días de este mes sacaban fuego nuevo a la medianoche delante de la imagen de shutekutli muy curiosamente ataviada esta renovación del fuego se celebraba cada año en son molco calmeca el templo consagrado a shutekutli en donde también se sacaba el fuego nuevo cuando el tlatuani tenía que hacer ofrendas de copal a los dioses entonces este contexto analizar los rituales pues nos permite entender de mejor manera las expresiones que están consignadas en el campo por su parte las ceremonias de Guauquil-Tamal-Kualistri aquí tenemos una representación de esta ceremonia en el Códice Florentino tenemos precisamente representadas a las mujeres a niños pequeños en un círculo con los tamales al centro aquí tenemos el fuego los tamales que se están cociendo y aquí precisamente la parte en que estos tamales se reparten se comparten entre los participantes de esta ceremonia según la historia general de las cosas de la Nueva España a los 10 días de este mes se hacían tamales de hojas de bledo muy molidas decían a esta fiesta motlash cuantota que quiere decir nuestro padre el fuego tuesta para comer las mujeres toda la gente se ocupaba en hacer unos tamales que llaman Guauquil-Tamali y también amaneciendo los iban a ofrecer delante de la estatua y así estaba gran cantidad de ellos delante de la estatua y como los muchachos ofrecían la casa que traían entraban así como iban ordenados y daban una vuelta alrededor del fuego y cuando pasaban cada del fuego estaban otros viejos que daban a cada uno de los muchachos un tamal y así se tornaban a salir los muchachos por su orden es decir todos estos muchachos estos jóvenes estos adolescentes llevaban precisamente estos pequeños animales que capturaban en el campo ¿no? anfibios serpientes algún pequeño roedor ¿no? los llevaban los ofrendaban precisamente en la hoguera sagrada los entregaban a la hoguera sagrada alimentaban al fuego ellos con estos pequeños animales y cuando salían les entregaban un tamal a estos muchachos ¿no? y entonces bueno esta era parte de la dinámica de esta ceremonia una interpretación es que en primera instancia se hace evidente la relación entre el fuego y los alimentos recordemos que el fuego era considerado el centro del hogar y es obvio que estaba vinculado con la preparación de todo tipo de alimentos de hecho es el elemento que hace posible la transformación es muy importante ahora bien lo importante es reconocer que el fuego también se alimenta y el deber de los hombres consiste precisamente en alimentarlo es decir en darle vida sin embargo existen muchas maneras de alimentar al fuego en este caso además de la ofrenda de tamales estaba la ofrenda que hacían los niños varones y muchachos de animales vivos como culebras peces ranas y lagartijas que cazaban unos días previos en la celebración cada uno llegaba con su ofrenda y daba una vuelta alrededor de esta hoguera sagrada al salir perdón recibía uno de los tamales es decir un alimento ya transformado por la acción del fuego esa facultad de transformación es un rasgo que conviene tener en mente para entender las implicaciones simbólicas de los rituales que hemos mencionado otra de las ceremonias importantes es el baile o la danza de los principales de que cuesta tilo y nos dice el fraile franciscano el principio de este baile era en lo alto del cu y habiendo bailado un poco descendían abajo el patio del cu y daban vueltas bailando al patio las cuales acabadas luego se les hacía el areito o la danza y entrabanse en el patio real acompañando al señor este baile se llamaba metecustotilo porque en él nadie había de bailar sino el señor y los príncipes y así hace de cuatro en cuatro años tan solamente ¿no? si bien estas ceremonias en la veintena de Iscali se llevaban a cabo cada cuatro años digo cada año solo cada cuatro años es decir cuando se cumplía un ciclo un cierre de estos cuatro marcadores de tiempo del año un año carrizo un año pedernal un año casa y un año el conejo entonces cuando se cerraba digamos este ciclo es cuando se realizaba este baile muy importante y bueno hay también hipótesis ¿no? que dicen que esta ceremonia estaba relacionada con los ajustes o con los posibles ajustes que se le hacían al calendario uno de los temas que ha causado más polémica o más controversia en relación con los ajustes al calendario es la hipótesis que para mí es una cuestión abierta y que todavía no tenemos elementos es sobre si había un año bisiesto o no ¿ah? así como en el calendario gregoriano de la actualidad ustedes habrán notado que cada cuatro años en febrero febrero tiene 28 días y entonces tiene 29 días y entonces se agrega un día para poder hacer este ajuste calendárico bueno en ese sentido hay controversia en las investigaciones actuales hay algunos investigadores que lo proponen como Víctor Castillo Farreras en un artículo que se llama el inciesto en Náhuatl que está publicado en Estudios de Cultura Náhuatl y ya es un es un artículo que fue escrito en la década de los 70 y ahí este investigador tiene esta hipótesis y hay otros investigadores que bueno que no están de acuerdo que tienen algunas teorías diferentes lo interesante aquí es reconocer que cada cuatro años existía una ceremonia especial y que probablemente estaba relacionada con el ajuste del calendario tenemos una representación de esta fiesta del baile del Netecutotilo en el Códice Florentino en la lámina 23 aquí tenemos precisamente unas glosas que son muy útiles las glosas están en español que nos explican precisamente esta celebración porque además esta celebración era importante porque el gobernante en Tractoani salía esta danza esta ceremonia con los atavíos con las insignias del dios y esto del dios del fuego de Iscozauqui vean entonces a lo que nos dice aquí esta glosa dice Moctezuma que salía con los ornamentos del dios mayor esto es lo que nos dice esta glosa entonces lo que nosotros si le hacemos caso a la glosa obviamente lo que podemos interpretar es que este es el gobernante que este es el Tlatoani que salía precisamente a esta ceremonia a este baile de los principales con los atavíos del dios mayor que en este caso es el dios del fuego Shuktecutli y aquí podemos ver el el bracero el tecuitl de color azul turquesa podemos ver la Shukotl ¿no? la serpiente de fuego y aquí también podemos ver una serpiente en la mano y otro ornamento de color azul turquesa en su tocado y acá tenemos otra representación de un sacerdote aquí tenemos una glosa que dice Papa Mayor que era el principal sacerdote y entonces pues con base en estas glosas podemos inferir la importancia que tenía esta danza este ritual donde se encuentran representados nada menos que el gobernante o sí el gobernante de mayor jerarquía y el sacerdote de mayor jerarquía tenemos otro ritual que es la perforación de las orejas de los niños el tenacas Shafotalo que consistía de lo siguiente ¿no? primero tenemos la descripción y luego tenemos precisamente la imagen que lo caracteriza dice en este mismo día agujereaban las orejas a todos los niños y niñas que habían nacido en los tres años pasados acabándolos de horadar las orejas llevaban los dos padrinos y madrinas a rodearlos por las llamas de un fuego que tenían aparejado había gran vocería de los muchachos y muchachas por el agujereamiento de las orejas sobre este rito quiero destacar el hecho de que los niños eran llevados frente al fuego después de que les habían perforado las orejas se les llevaba para que fueran protegidos por la deidad y para asegurarles el crecimiento como veremos más adelante y aquí tenemos una representación gráfica de como precisamente las madres llevan a los pequeños como llevan a los niños a una a una casa a un templo y como precisamente los sacerdotes los especialistas rituales con probablemente espinas de maguey están perforando las orejas de estos pequeños iscali rituales de crecimiento que es precisamente lo que le da el nombre a la trecena hemos visto que los niños tienen un papel preponderante en estos rituales de crecimiento y que el nombre de la veintena hace referencia al crecimiento y a la creanza de niños ahora bien para profundizar nuestro estudio sobre el sentido general de las festividades de esta veintena los siguientes fragmentos parecen bastante reveladores también hacían otra ceremonia que tomaban con las manos a los niños y niñas apretándoles por las sienes los levantaban en alto decían que así los hacían crecer y por esto llamaban a esta fiesta iscali que quiere decir crecimiento esta fiesta se decía iscali porque en ella hacían aquella ceremonia a los niños y niñas para que creciesen como está dicho no solamente hacían hecho pero también en esta fiesta podaban los magueyes y los tunales para que crecieran y bueno lo que les comentaba el crecimiento del tiempo el posible ajuste calendárico que se llevaba a cabo recordemos que precisamente el calendario solar Oshukoguali estaba compuesto de dieciocho veintenas que nos dan trescientos sesenta días y luego teníamos cinco días que eran los los nemontemi bueno hay diferentes fuentes en relación al carácter que tenían estos días algunos les llamaban días saciados no o días para completar el ciclo pero aquí lo interesante de esta imagen es que no solo tenemos cinco no sino seis no dice decía aquí a veintinueve de febrero que es lo que les comentaba anteriormente en relación con el año disiesto por supuesto que hay que ser críticos y es muy probable que no consideran así el disiesto que nosotros tenemos en el calendario gregoriano el veintinueve de febrero con la fecha en que ocurría esto según las fuentes las fuentes históricas por ejemplo se dice que esta veintena de iscali comenzaba precisamente el diez el diez de febrero no otros dicen que el dos de febrero por ejemplo trae Bernardino de Sagún no obviamente hay que tomar en cuenta los ajustes y las correlaciones pero no está de más por ejemplo reflexionarlo con la fiesta que ahora conocemos el dos de febrero como el día de la candelaria para mí no es una coincidencia el día de la candelaria la candela es el fuego no se está relacionado con el fuego y que se come el día de la candelaria después de lo de la rosca de resto tamales no entonces si le exploramos y le rascamos pues podría haber alguna reminiscencia o alguna relación no aunque fuera un poco lejana no con esta celebración que actualmente conocemos como el día de la candelaria de la candela del fuego no que a veces eso se pierde de vista ahora nos concentramos más en los tamales y en la cuestión de la virgen pero se nos olvida un poquito no a todos obviamente así como la fiesta la celebración del 3 de mayo que es muy importante pues la virgen de la candelaria está relacionada con el fuego no y aquí en esta en esta lámina del códice tegeriano remensis pues tenemos representados no 5 sino 6 de montemi no dejémoslo así es una fuente colonial se presta para la especulación no quiero yo afirmar nada que no esté sustentado digamos en una base simplemente yo estoy mencionando algunas hipótesis de investigación estos rituales estaban dirigidos a propiciar el crecimiento de los seres del mundo vegetal y desde mi punto de vista también al crecimiento y regeneración del tiempo esta regeneración estaba ligada a una concepción cíclica del tiempo la cual se expresa claramente en la estructura del calendario cada atado de años o shumolpili se celebraba con fiestas y ceremonias en las que la presencia del fuego era fundamental la más conocida era la que se efectuaba cada 52 años con el encendido del fuego en el caso de la veintena de iscali podemos apreciar un atado de cuatro años es decir un ciclo de rotación de los marcadores de año carrizo casa conejo pedernal la vuelta de este ciclo podría considerarse como una señal para realizar el ajuste del calendario y ese ajuste podría representar simbólicamente un crecimiento del tiempo ¿no? y aquí es donde viene esta hipótesis que han retomado algunos investigadores dice hay conjetura pero hay que tomarlo como eso como una conjetura como una hipótesis que cuando agujereaban las orejas de los niños y niñas que era de cuatro en cuatro años echaban seis días de nemontemi y es lo mismo del bisiesto que nosotros hacemos de cuatro en cuatro años entonces esta información que se encuentra en las fuentes históricas dice cada cuatro años echaban seis días de nemontemi aquí tenemos representados seis días pero quiero volver a destacar eso es una conjetura no hay elementos y creo yo muy honestamente que no hay elementos precisamente para poder hablar de esto pero bueno el debate sigue abierto y los investigadores que vendrán pues tendrán más elementos precisamente para poder decir algo al respecto ¿no? bueno y esta es la documentación cierta documentación que hicimos de narrativas contemporáneas en los reyes en Acasochitlán Hidalgo esta fue una práctica que hicimos hace ya algunos años con algunos colegas del Pueblado en Estudios Mesoamericanos aquí como pueden ver en la imagen en la fotografía del doctor Raúl Macuil estamos conversando con don Francisco Cruz Tlaxcantitla quien es precisamente una de las personas más conocedoras de estas narrativas sagradas precisamente en en Los Reyes Acasochitlán en el Pueblo de Los Reyes en el municipio de Acasochitlán y el Pueblo de Los Reyes tiene una característica fundamental recordemos que el territorio ocupado hoy por el municipio de Acasochitlán donde ahora hay bastante presencia en agua en tiempos del del posclásico temprano ¿no? estaba habitado principalmente por pueblos originarios pertenecientes al pueblo ñañú o al pueblo otomí posteriormente empezaron a establecerse mayores asentamientos con población náhuatl y precisamente Los Reyes es uno de estos poblados de estos asentamientos precisamente náhuatl con una presencia ya bastante antigua y bastante fuerte ¿no? y Don Francisco pues nos compartía algunas narraciones ¿no? en relación precisamente con estas con las bolas de fuego con los nahuales ¿no? hicimos una compilación precisamente de estas historias tenemos la historia en náhuatl ¿no? es una historia breve de un minuto tenemos la traducción al al español y bueno aquí tenemos precisamente eso dice al principio según que había nahuales aquí a este lado había un pino grande como nosotros vivíamos aquí cerquita porque en estas casas no había nada de casas había nomás como tres casitas al centro y después siempre salía uno en la noche y se veía la luz ¿no? estas bolas de fuego ¿no? entonces podemos ver cómo precisamente las narrativas contemporáneas se relaciona a estas bolas de fuego con los nahuales lo cual es uno de los elementos que se encuentran mencionados en este canto para ir cerrando esta charla esta conferencia que ya llevamos bastante tiempo les agradezco a todos su atención y su presencia si tienen preguntas por favor háganlas escríbanlas en la sección de comentario para que yo las pueda para que yo las pueda ver y las pueda contestar este serían estas conclusiones preliminares el Códice Florentino incorpora diez folios más de información que los primeros memoriales lo cual incluye una descripción más detallada de los rituales que se efectuaban sin embargo aquí vale aclarar que la información del Códice Florentino no fue compilada en Tepeapulco sino que fue compilada fundamentalmente en Tlatelolco o en México Tenochtitla la información contenida en los primeros memoriales se incorpora en el capítulo treinta y siete entonces lo que nos presentan las fuentes es una mezcla de la información compilada por Sagún y los estudiantes y los sabios que trabajaron en Hidalgo en Tlatelolco y en México Tenochtitla la duración de la fiesta en los primeros memoriales se menciona que duraba un día entero por su parte en la descripción del Códice Florentino es posible inferir que cada cuatro años esta ceremonia religiosa duraba dos días lo cual permitiría realizar los ajustes al calendario otra hipótesis en relación con el ajuste del calendario que también es una hipótesis no debe tomarse tampoco como una aceleración definitiva sería suponer que los ajustes del calendario no se realizaban cada cuatro años a manera del año bisiesto sino que cada año los días comenzaban a diferente hora del día es decir a las seis a las doce a las dieciocho y a las veinticuatro es decir el último día tendría una duración mayor de treinta horas y con ese ajuste no sería necesario agregar un año bisiesto esta también es una hipótesis y el fundamento para desarrollar esta hipótesis está precisamente en una comparación con el calendario del pueblo Ayuc del pueblo Mije de Oaxaca donde efectivamente por ejemplo no todos los días así como en el sistema gregoriano empiezan a la misma hora a las doce sino que por ejemplo hay días o ciertas fechas fases del calendario donde el día empieza no a las doce de la noche sino a las doce del día eso es muy interesante ¿qué significa eso? que antes de las doce del día es un día por ejemplo uno cecipacli uno lagarto y que después de las doce ya es otro día ya es otro tiempo que sería o mecali o dos cas ¿no? para poner un ejemplo de las implicaciones que podría tener digamos una hipótesis de esta naturaleza no me queda más que agradecerles a todos su paciencia su atención que nos hayan acompañado esta tarde en esta conferencia Mieka Sokamati y Nochi muchas gracias a todos y bueno pues cerramos con esta imagen de Skosauki en el Colin Selaud arriba de una shukoati o serpiente de fuego precisamente rotando girando un mamalhuasli que era el instrumento dedicado para hacer el fuego muchas gracias y que tengan muy buena tarde tenemos algunas preguntas aquí en en este en en el chat no alcanzo a ver todas y bueno ya también he hablado este he hablado mucho he hablado bastante pero tenemos aquí una pregunta un comentario de Abraham Kawansi Cuauhtekon saludos desde el municipio Nahuatl de San Bernardino Contla en Tlaxcala una pregunta saludos también hasta San Bernardino Contla he tenido el gusto y el privilegio de de estar por allá de entrevistar a 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 especialmente en Acasochitlán y en algunos otros poblados que conforman este municipio y va un fuerte y un afectuoso saludo para allá. La pregunta es, a partir de los conocimientos que tenemos mediante la investigación de cantos y música prehispánica, ¿qué tanto tienen de veracidad los argumentos de muchos danzantes supuestamente prehispánicos como los del Zócalo de la Ciudad de México al defender que lo que ellos realizan, rescatan y mantienen vivos los cantos y música de los pueblos prehispánicos? Gracias. Pues primero, muchas gracias por la pregunta. Es una cuestión muy interesante que yo contestaría de la siguiente manera. Primero, es importante respetar todas las expresiones culturales que existen. Es evidente que si los están presentando es porque hay un interés de rescatar, de reapropiarse, precisamente de reinterpretar, lo cual es completamente legítimo, ¿no? La herencia cultural del pueblo nago. Eso por una parte. Por otro lado, también, siempre para evitar caer en una posición dogmática, pues también es importante analizar de manera crítica estas reapropiaciones o estas reinterpretaciones. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, conocer los textos, ir a los códices, también platicar con la gente de la comunidad. Y es precisamente solo una conjunción de eso lo que nos va a permitir tener un acercamiento y manejarlo como eso, como un acercamiento, como una hipótesis. El problema, creo yo, con todos estos temas y aplica también para los investigadores, implica para los estudiosos, implica para los estudiosos, aplica para los estudiantes de posgrado, aplica para los investigadores de los institutos de investigación de diversas universidades del país. No, no quiero referirme solo a alguna, pero de muchas instituciones de investigación del país o de los estudiosos, es creer que uno tiene la verdad o que solo hay una verdad y que uno es poseedor de la verdad y que todos los demás están equivocados. Creo que esa es una actitud, creo que esa es una postura que no contribuye precisamente ni a desarrollar la investigación, ni a fortalecer ni fomentar las reapropiaciones culturales que en algún momento pues pueden ser legítimas. Ahora, esa legitimidad también debe de tomarse con mucho cuidado, porque tampoco sería correcto inventar, inventar cosas o hacer reinterpretaciones a modo, que pues también ocurre, tampoco para evitar una posición ingenua, pues también es necesario reconocer que existen representaciones, reapropiaciones o interpretaciones a modo, pues que buscan satisfacer ciertas necesidades, que buscan cubrir ciertos intereses, ¿no? A veces culturales, a veces económicos, a veces de otra naturaleza, como por ejemplo es el caso cuando se usa, por ejemplo, a las disciplinas científicas como la arqueología para tratar de legitimar algún discurso político, ¿no? algún acontecimiento de carácter histórico, y quiero citar dos ejemplos, ¿no? De cómo la arqueología o la historia, pues son utilizadas para hacer reinterpretaciones a modo. Uno, por ejemplo, es este caso muy famoso acerca de los restos de Cuauhtémoc que se encuentran en Xcateopan, en Hidalgo, ¿no? Lo digo precisamente con todo respeto, ¿no? Porque hay mucha controversia. Entonces, pues bueno, pues bueno, con base, por ejemplo, en las investigaciones de Eulalia Guzmán, pues se llegó a plantear la hipótesis de que en la iglesia de Xcateopan estaban enterrados los huesos de Tlatoani y Cuauhtémoc. Sin embargo, y esto, bueno, causó mucho curor, esto le causó mucho gusto al entonces gobernador de Guerrero, porque en ese sentido vio una oportunidad precisamente de fomentar el turismo, ¿no? Y de que convertir a Xcateopan en un centro de peregrinación para que la gente fuera, ¿no? Y de alguna manera, pues esto permitía obtener una serie de ingresos económicos y una legitimidad en el plano cultural. Y cuando llegaron los arqueólogos a hacer, digamos, los estudios de los restos óseos que se encontraban precisamente en este lugar, pues bueno, la información proporcionada con los arqueólogos no correspondió a las expectativas que tenía en este caso el gobernador del estado y muchas personas, seguramente del pueblo o otros funcionarios culturales. Porque además los restos que se encontraron ahí fueron de mujer, no eran restos de hombre. Y entonces, pues no se vio verificada esta hipótesis, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, la evidencia arqueológica no sostiene esta idea, pues bueno, es de todos conocidos que en la actualidad siguen existiendo, por ejemplo, muchas personas que continúan yendo a este lugar precisamente para hacer ceremonias de veneración y de reconocimiento. Entonces, este es un caso, es polémico, es controversial, pero hay que mencionarlo. Otro, más reciente, que acaba de pasar hace apenas dos semanas y que tiene que ver precisamente con la Fundación de México Tenochtitlán, ¿no? Actualmente se acaba de llevar a cabo una ceremonia para festejar, celebrar los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán, de la Ciudad de México Tenochtitlán. Sin embargo, no es una fecha o es un dato que no está, que no hay una sola fecha en las fontes históricas que nos permita afirmar de manera categórica la exactitud, por ejemplo, de esta fecha. Y entonces, en este caso, lo que vemos es una reinterpretación, una reapropiación precisamente de las instituciones culturales de la actual administración para hacer cuadrar precisamente ambos acontecimientos, ¿no? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con eso y en relación, por ejemplo, con la música, pongo estos dos ejemplos precisamente para hablar ahora sí de la danza, ¿no? Claro, tenemos que tomar en cuenta la tradición oral, pero tenemos que tomar en cuenta que la tradición oral no es cerrada, que es un poco también, no me gusta la metáfora, pues, pero como el teléfono descompuesto, y pues cada quien le va echando de su cosecha. Eso no significa que sea completamente falso. Lo que sí podemos afirmar es de que, al menos en las fuentes históricas que se conservan en la actualidad, no tenemos, por ejemplo, elementos para decir cómo se hacía una danza, ¿no? O esta danza se hacía así. Sí tenemos de los cantos, que precisamente hoy acabamos de presentar uno, ¿no? No tenemos tampoco una infinidad, tenemos 20, ¿no? O sea, tenemos la certeza de que está el canto de Iscozauqui, el canto de Tromtecúqui, el canto de Tlaloc, el canto de Guchilopostri, ¿no? Tenemos el texto del náhuatl, ¿no? Aún así, digo, podremos ser críticos y lo que sea, pero tenemos el texto, tenemos de alguna manera evidencia. O sea, podemos decir, este es el canto de Iscozauqui y lo podemos analizar. ¿Qué música se tocaba? ¿Qué escalas? ¿Qué instrumentos? Pues a lo más que podemos llegar es una aproximación. En relación con la danza, pues también, a lo más que podemos hacer, a lo más que podemos llegar, pues es precisamente a una aproximación de lo que se llevaba a cabo, ¿no? Sin negar o sin desconocer que efectivamente hay muchos elementos que han sobrevivido a través de la historia oral y que hay grupos muy importantes, ¿no? Que hay muchas tradiciones, que actualmente coexisten muchas tradiciones que son herederos de ese legado cultural que se fue transmitiendo de generación en generación debido precisamente a la condena y a la estigmatización de la danza y de los cantos de los que fueron objetos por parte de la Inquisición Española. Y entonces tenemos diferentes tradiciones. Tenemos la tradición de la mexicanidad, tenemos la tradición de los concheros, tenemos la tradición de la danza del sol y todas, 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 todas son expresiones legítimas. Todas contienen elementos provenientes del antiguo legado cultural de los pueblos originarios de México. También contienen reinterpretaciones que se dan al paso del tiempo. Y no olvidemos también que la cultura es un organismo vivo, es una entidad abierta que va incorporando nuevos elementos, como lo podemos ver ahora en las celebraciones del carnaval, ¿no? Por ejemplo, en Canali o en muchos otros lugares. Y que, bueno, ¿no? Lo importante es no adoptar una posición dogmática por parte de ninguno de las partes. Es decir, no adoptar una posición dogmática por parte de los investigadores o del público en general y tampoco adoptar una posición dogmática por parte de los dirigentes de estos grupos, sino reconocer precisamente el justo medio y el valor de todas, de todas estas expresiones culturales, ¿no? Y bueno, este, es lo que yo tendría que decir. Tenemos aquí muchos saludos. Gracias a todos por, este, por su participación. Si tienen más preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, por favor, este, escríbanlas en la sección de comentarios. Yo no las puedo ver ahorita porque mi pantalla me muestra aquí la presentación en PowerPoint y aquí mi teléfono me muestra los comentarios, este, pero no me muestra todos. Sí, sí puedo ver muchos, ¿no? Este, agradezco precisamente la participación de muchos amigos y colegas del posgrado en estudios mesoamericanos que nos han estado siguiendo, ¿no? Este, de, también de Sara Blancarte, de Cresenciano Hernández, de Catarino Escobar, de Laura Martínez, la pregunta de Abraham Caguansi, de Tintilo García, de Aidea del Cueto, pues les agradezco a todos. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.